Esto estoy enviando como trabajo para que ustedes lo presenten y sea su nota de aporte. Voy a avanzar la diapositiva. Ahí está el tema. Si tienen alguna inquietud, consulten, ¿no? De cómo lo van a hacer, pero yo lo voy a explicar. Tenemos el tema y el tema es gestión de talento humano. El cual se divide en dos dimensiones, interna y externa. Y usted me va a hablar de cada una de ellas. Y cuando digo me va a hablar, lo va a transcribir en una hoja. No me lo va a hacer en Word. No me lo va a hacer en Excel. No me lo va a hacer en ningún medio tecnológico conocido. Si no, lo va a hacer en Antigua. Escribiendo con buena letra, buena caligrafía, respetando los puntos de los signos de puntuación, perdón. Y ahí tenemos, pues, lo que usted va a hacer. Cada uno tiene una definición. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta allí, señores estudiantes? Este trabajo, que va a corresponder cómo su evaluación de primer parcial ya tiene un agregado, que, bueno, eso me lo dijo la hermana Ana Rico, que cuando ustedes confeccionan un horario, tienen un punto ahí, ¿correcto? Es así, ¿no? Entonces, ustedes tienen un punto aquí, este trabajo será ya sobre nueve. Yo lo entiendo así. O no sé dónde le da el punto, pero presumo yo que lo anexa al aporte. Eso no me fue preciso, la hermana, ¿no? Pero, en todo caso, este trabajo tienen que presentarlo. Y ahí están los lineamientos. Realizar la consulta de cada ítem sobre la gestión del talento humano, la dimensión interna y externa, y cada uno de ellos lo va a realizar a mano, bien presentado. Ahí está el plazo. El plazo será el lunes. O sea, usted lo va a presentar como como fuera una tarea que usted tiene establecido los lunes presentarla. Hasta las seis de la tarde. El día lunes, señores estudiantes, no quiero que me lo manden ni sábado ni domingo. ¿Entendido? No quiero sábado ni domingo. El lunes a partir de las seis de la mañana puede comenzar a enviar esta actividad. Hasta las seis de la tarde. ¿Estamos de acuerdo? Voy a dejar de compartir. Verá que le digo el día sábado ni domingo. No, porque después pierdo la secuencia. No, no la pierdo. En realidad no la pierdo. Sucede que debemos de ser disciplinados, ¿no? Y si se establece una fecha, debe ser respetada. Ok, este día de hoy, vamos a ver un repaso. Sobre un tema que ustedes ya vieron. Si me permite, voy a compartir pantalla. ¿Me siguen ingresando estudiantes? ¿Alguien tiene algo que decir, por favor? ¿Estamos claros? Díganme. El aporte, el trabajo que nos ha asignado como aporte, se lo puede subir hoy o mañana viernes o a partir del lunes. Lunes, como le dije en ese momento, es el día lunes que usted va a presentar dicho trabajo. Lunes a partir de las seis de la mañana. Desde ahí usted puede comenzar a enviar. Y digo esto como primer punto, que debemos aprender a ser disciplinados y respetar una fecha. Segundo punto, para que no esté sábado ni domingo apresurado ahí, que ya no sabe ni qué hacer. Entonces, tranquilo. Si usted el día lunes, a partir de las seis de la mañana, lo comienza a enviar. Poniendo ahí lo siguiente. Su nombre, sus dos apellidos. El curso, bueno, el curso es solamente contabilidad. Tercero contabilidad. Y destacando que es trabajo de aporte. ¿Ok? Porque después ponen solo un nombre, un apellido y nada más. Ni siquiera ponen el curso. Pero bueno, necesito que en los bajos alineamientos nos manejemos. Usted pone sus nombres, sus dos apellidos, su curso y trabajo de aporte. Entonces, ya sé que ese es su trabajo de aporte. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta, por favor, en quietud, con respecto a este tema? Génesis García, su cámara, Dayana. Michelle, tiene problemas. Jennifer Vega. Cabrera, Cachuput. Encienden sus dispositivos, por favor. Gracias. Los enciendan. Tengan la gentileza de encenderlos. Voy a compartir pantalla. Bueno, y presumo que ya se ve. ¿Correcto? Esto es una clase que ya ustedes vieron en el pasado, estoy haciendo un repaso. Y el contenido es, ¿qué es la gestión del talento humano? ¿Qué es la gestión del talento humano desde su punto de vista, Marcela Cuello? Bueno, la gestión del talento humano para mí se refiere a las actividades de trabajo, a las ideas de los trabajadores, a la utilización, sus objetivos, sus organizaciones. Ok, gracias, Marcela. Dar a Yaguno. Abra su audio, por favor, Yaguno. Buen día, hermano. Buen día. Dice aquí que, ¿cuáles son sus objetivos? ¿Sí se ve en la diapositiva? Sí, sí, sí. ¿Cuáles serían sus objetivos o los objetivos del talento humano? De la gestión. Dígame. Ah, ¿qué se refiere a la gestión del talento humano? Bueno, creo que los objetivos de la gestión del talento humano es recaudar, como, ¿quién diría, el mejor personal para las empresas en las que están trabajando? Porque eso se trata, la gestión del talento humano, son los que ven las cualidades, las mejores habilidades, el desempeño del personal al que van a contratar, o sea, para que la empresa surja, como quien dice, o sea, salga adelante. Ok, gracias, Yaguno. Listo. Vemos, pues, los procesos en la gestión del talento humano, su misión, su visión y cómo seleccionar al personal. Reitero, entiendo que esta es una clase pasada, o un tema pasado, decir que estamos haciendo repasos, aprovechando esta semana de aportes. ¿Cómo han llegado los aportes? Dicho sea el paso, ¿la ha ido bien? ¿la ha ido mal? Presumo que bien. A la gran mayoría. Ahí tenemos. ¿Qué es la gestión del talento humano? Es un área muy sensible a la mentalidad que predomina en las organizaciones. Es contingente y situacional, pues depende de aspectos como la cultura de cada organización. Es decir, si una organización o una empresa hace yogur, o confecciona yogur, o prepara yogur, o esa es su línea de negocio. ¿Cómo ellos van a pensar? ¿Será que ellos van a pensar en hacer gigantes? ¿Qué cree usted? ¿Será que el personal de talento humano se preparará para otra área? ¿Se va a preparar para el área, pues que la empresa está hecha? Es lo que predomina en las organizaciones. Si es una empresa que recluta personal esencialmente para distribuirlo a otros lugares, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a pensar la gente que trabaja en el área de talento humano? Va a pensar que, o va a definirse en que tiene que contratar personal más idóneo, para a su vez ese personal idóneo, colocarlo en la empresa que necesita. Porque hay empresas de talento humano que reclutan para distribuir a otros lugares. Ellos son diversos y ahí hay diversas mentalidades. Depende de aspectos como la cultura de cada organización. ¿Cuál cree que sea nuestra cultura aquí, señores estudiantes, con respecto a la gestión del talento humano? ¿Será que nuestras empresas que manejan esta área estarán sumamente preparadas o será vivuesto? ¿O será solamente superficial? ¿Qué considera usted en la gestión del talento humano? Hay una pregunta que se la dejo en el aire. Y tenemos los objetivos. El objetivo del talento humano. Ayudar a la organización a alcanzar sus objetivos y realizar su visión, como algunos de ustedes dijeron. Cada negocio tiene diferentes implicaciones para la administración de recursos humanos. Exacto. Si un negocio ve de carne, ¿cuál va a ser su forma de administrar? Se van a administrar teniendo en cuenta cuándo llega la carne, cuándo abre el camargo, cuándo hay que ir a ver. O sea, si un negocio hace o confecciona vestidos, va a seguir ese alineamiento, va a estar a la vanguardia de la moda. Entonces, el principal objetivo es ayudar a la organización a alcanzar sus metas y realizar su misión. En el caso del talento humano, las personas o personas que laboran en esa área específica de la empresa, ese es el objetivo de ellos. Que la empresa como tal alcance a realizar su misión, que puede ser confeccionar ropa, preparar alimentos, exportar materia prima, que también hay empresas que hacen esto. Proporcionar competitividad a la organización significa saber emplear las habilidades y la capacidad de la fuerza laboral. ¿Cómo podemos definir esto? Proporcionar competitividad a la organización significa saber emplear las habilidades. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de esto? Pues que se lo pongo más fácil. Si usted sabe que Pepito sabe preparar helados, pero lo pone a hacer otra cosa o a hacer otro oficio que no sabe en su empresa, ¿qué va a suceder? ¿La empresa va a tener una efectividad? ¿Una eficiencia? ¿Sí o no? A ver, Génesis, García. Si usted como gestora de talento humano conoce que el personal que usted maneja y sabe que este personal es hábil en cierta área, y usted lo pone en otra área, ¿fracasará o tendrá éxito la empresa? Díganos, Génesis. Sí, fracasará. Por supuesto. ¿Por qué? Porque usted lo va a poner en un área que no conoce, que no tiene indicio alguno. Si usted va a poner a una persona en la cocina como chef, no sabe ni frío un huevo, ¿qué va a suceder? Se va a ir, se va a ir a, bueno, como se dice coloquialmente, se va a ir a PIC. Suministrar a la organización empleados bien entrenados y motivados. Esto hace en gestión de talento humano. Ahora, en estos últimos tiempos, porque hace 20, 30 años atrás no lo hacía, este departamento se preocupa de capacitar a su personal para que sea eficiente. Dice que afirma que el propósito de la administración del recurso humano es construir y proteger el más valioso patrimonio de la empresa. Hace 30 años, 25, 30 años, el patrimonio más valioso de la empresa eran sus máquinas. Y ahora, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice en la última parte? Del patrimonio el más importante. Ahora, las empresas, ¿a quién consideran Michel Serrano? ¿Qué es el patrimonio más importante? Si está Serrano ahí. Serrano. Eso sucede por tener la... Verá, ¿dónde ha avanzado? En el cuarto a lo mejor. En la última parte de esta diapositiva, perdón. Dice que la empresa suministra a la organización empleados bien entrenados y motivados. Y para la empresa de estos tiempos, ¿cuál es el patrimonio más valioso? Díganos, Serrano. Las personas, ya que ellos hacen crecer la empresa, como que aumentan el... Aumentan la empresa, o sea... Aumentan la producción. Ok, gracias, Serrano. Entonces, si yo tengo a mi empleado siendo dueño de empresa, lo tengo desmotivado. Le digo, ¿sabe qué? Esta semana fue mal, te voy a pagar menos, sabiendo que no fue bien. O, ¿sabe qué? Sigue haciendo lo mismo que tú estás bien y no lo capacito. Por ejemplo, si es persona que trabaja en el área de contabilidad, necesita ellos estar innovando sobre los asientos contables, sobre el libro diario y el libro del trabajo, donde se apunta todo lo que necesita o concedente a la contabilidad. O en este caso, como ya todo está digitalizado, pues, personas que laboran en esta área, donde cada día se innovan los programas. Y si yo no lo tengo entrenado, y si esa persona de pronto necesita una capacitación en Excel avanzado, porque empíricamente aprendió el Excel, pero necesita. Y si yo no invierto en entrenamiento, en capacitación, esa persona en algún momento me va a fracasar en esa área. Me va a hacer mal un asiento contable. Entonces, ahí está el problema. Si yo, si yo como dueño de empresa, o usted como dueña de empresa, o dueño de empresa, alguien que de pronto, no sé si aquí habrá estudiantes que tengan negocios, o sus padres tengan negocios, tengan tiendas, ¿cómo se administra una tienda? Todo está en orden, ¿verdad? Todo está perchado, si es que es el caso. Si no, pues, usted sabe dónde están las papas, la cebolla, el tomate, y lo tiene bien ahí presentable, para que sea apetecible al público. Y para eso, aunque ustedes no lo crean, necesita entrenamiento. Su papá, su mamá, si es el caso, que tiene algún negocio, le dice, ¿sabes qué? Tú tienes que poner esto aquí, 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 y tienes que a las papas lavarlas, porque a las personas no les gustan las papas con tierra y cosas así. Entonces, lo entrenan, mira, entonces, coges el agua, mira, entonces, los que tienen negocios de carretas, ¿ok? Entonces, hay que entrenar y motivar, motivar, principalmente motivación, porque si de pronto yo, usted se entrena, pero no está motivado, ¿y cómo se motiva? No, 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 no sustancialmente a lo económico. A veces las empresas tienen planes familiares, planes médicos, entonces, ¿sabes qué? Pepito, tú tienes, te vamos a entrenar, pero también al mismo tiempo la empresa tiene un plan de salud, un plan dental, donde puedes ingresar a toda tu familia, para que ellos vengan y no tengan ningún problema y sin costo alguno y de a ti se está dispuesto a un porcentaje mínimo. Entonces, te motiva, bueno, la empresa se preocupa por mí, no solo por mí, por la familia. Eso es uno de los objetivos en estos tiempos. Bueno, plasmado en la teoría. Permitir el aumento de la autorrealización, la satisfacción de los empleados en el trabajo. ¿Qué es autorrealización? ¿Qué me puedes decir? ¿Qué significa autorrealizarse? Gabriela Vera. ¿Qué es autorrealizarse? ¿Qué crees tú que es? Gracias a autoconocimiento, o sea, de lo que nosotros mismos se tenemos en cuenta de nuestras habilidades. Gracias, Gabriela. Naomi Sabando, encienda su cámara. Tenga la gentileza. ¿Me escuchan, Sabando? ¿Cómo? ¿Sí me escuchan? Sí. Tenga la gentileza. ¿Qué es autorrealización? Sí, yo la escucho. Creo que todos la escuchamos. ¿Qué es autorrealización? Ya, este. Díganle. Es cuando uno mismo se está, este, digamos, esforzando y buscando más fuentes, este, más cosas que lo ayuden a desarrollarse y ejercerse más allá de lo que ya le están, este, enseñando y así. ¿Qué es autorrealización? Gracias. Efectivamente, para los empleados, el trabajo es la mayor fuente de identidad personal. Hay personas que se identifican con su trabajo, que les encanta hacer lo que hacen. Los policías, yo tengo amigos, amigos militares, voy y hablo, y discúlpeme que hablo en primera persona, ¿no? Pero tengo amigos que son militares, que ya algunos de los casos son retirados, y ellos a veces escriben en el grupo de WhatsApp que estoy de ellos, que ellos si volvieran a nacer, volverían a nacer, volverían a hacer lo mismo. Entonces, ¿qué es, qué puedo entender por esto? Que a ellos les gustó esa vida, esa vida de 20, 25 años como militar. Y así me voy a personas que les gusta, les gusta ser enfermeros. Yo conozco a enfermeras, ¿no?, que son tan serviciales porque es su vocación, les gusta, se identifica. Entonces, se sienten satisfechos ellos. Y aunque aquí el enunciado dice que no necesariamente son los más productivos, ¿no?, los empleados satisfechos, no son los más productivos, no son los que más producen, pero que ellos dejan otra imagen, otra impresión. Usted, como en algún momento que vaya a entrar al mundo laboral y se sienta a gusto en un trabajo, usted lo hace con gusto, le gusta hacerlo. Y aunque a lo mejor usted, su estatus, su definición, su forma de desenvolverse en esa área, no lo destaque, pero hace y es eficiente. Señores, tengan la gentileza. Un momentito nomás que me voy a ausentar o que voy a revisar. Un segundito, ¿ya? No se me vayan a ir. Un momentito. Un momentito. Un momentito. Un momentito. Un momentito. Ahora sí, señor presidente. Un momentito de nuevo. En mi cámara fui encerrado. ¿Quién me había olvidado? Bueno, mil disculpas, ¿no? Como les decía, los empleados satisfechos no necesariamente son los más productivos. Pero miren lo que dice aquí. Pero los empleados satisfechos, un empleado insatisfecho tiende a desligarse a la empresa. Y cuando digo a desligarse a la empresa, no necesariamente se va. Puede que siga a la empresa, pero ya al estar insatisfecho, ¿cómo va a trabajar? Emily Cacao, ¿cómo trabajaría un empleado insatisfecho? Un enfermero, un doctor, ¿cómo trabajaría si está insatisfecho, pero aún permanece en la empresa? ¿Lo haría bien o lo haría mal? Y dime un ejemplo. O sea, lo haría mal porque no es algo que a ti mismo te guste. Lo haría como que se engana. O si está bien o está mal, como que ahí va. A la suerte de poder decirlo así. Ya voy al trabajo porque ya. Oiga, hay personas que en el área social, o en el trabajo social, no sé si usted lo ha vivido, pero presumo que sus padres sí, que van. Un ejemplo es, o un caso patético es el seguro social. ¿Qué manera de, no, no son todos, no, pero la gran mayoría, ¿qué manera de atender pésima? Y prácticamente, si quiere escogerlo, o sea, te da esa opción. Entonces, la persona está insatisfecha, pero sigue ahí, que eso es lo peor que puede suceder. Si no te gusta ese trabajo, ándate. Pero bueno, no estamos en esos tiempos nosotros de escoger y dejar votado cualquier trabajo, ¿no? Hablando ya a nivel de que necesitamos mantener los hogares. Sin embargo, los empleados insatisfechos tienden a desligarse en la empresa. Algunos sí se votan, como se dice coloquialmente. Desarrollar y mantener la calidad de vida en el trabajo. Un programa de calidad de vida trata de estructurar el trabajo y el ambiente del mismo para satisfacer la mayoría de las necesidades individuales del empleado y convertir la organización en un lugar deseable y atractivo. ¿Quién no le gustaría ir a un trabajo donde se sienta bien y hasta ganas de irla? ¿Ok? ¿O no está de acuerdo usted, Carlos Valencia? Si usted ya entra al mundo laboral, pero ese lugar donde va le fascina ir porque hay un ambiente. Díganos, Valencia, ¿qué usted piensa de esto? O sea, ¿es verdad? Claro que no estás trabajando, ¿no? O si en algún momento lo hiciste y trabajaste en un área donde te sentiste bien, ¿cómo tú añora? Dice, ¿cómo me gustaría regresar el mismo? ¿Qué piensas, Valencia, de este enunciado? Por el momento aún no he trabajado, pero me gustaría trabajar en un lugar, en un ambiente así que no sea tan sofocante, estresante, sino que sea todo tranquilo. Nada más. Ok, que haya camaradería, ¿no? Que haya compañerismo, ¿verdad? No que haya, pues, como lamentablemente se manejan en algunos lugares, haya personas que, bueno, por escalar posiciones, hacen cosas indebidas a sus propios compañeros, ¿correcto? Que hay en todos lados hay este tipo de situaciones. Entonces, al haber este programa de calidad de vida en la estructura del trabajo y en el ambiente, ¿es para qué? Para satisfacer la mayoría individual o la necesidad individual del empleado. El empleado tiene necesidades individuales. Como les dije en los ejemplos, médicas, de distracción, las ya más conocidas o las ya consabidas, fiestas de Navidad y fin de año que, bueno, que en estos últimos años no se puedan, pero normalmente las empresas lo hacen, de pronto sus padres en algún momento les dan una canasta o les dan el pavo, son maneras de motivar, ¿no? Seguramente más de uno ha vivido eso, en el caso de sus padres, ¿no? Entonces, para convertir la organización en un lugar deseable y atractivo, ganas de ir a trabajar, no levantarse de chuzo, todavía tengo que ir a esa oficina donde me ponen la cara de palo. Ok. Administrar el cambio. Dice que los cambios y tendencias traen nuevos enfoques más flexibles y ágiles que se deben utilizar para garantizar la supervivencia de las organizaciones. Ya me sale el mensajito aquí que se acaba el tiempo, déjenme sacar esto. Entonces, cuando se manifiesta de los cambios y tendencias, la vanguardia, cada año que pasa hay una base tecnológica, tecnológica que hace, pues, que sea más fácil el trabajo, ¿qué hay que hacer? Hay que garantizar, hay que utilizarlo bien para que la empresa tenga, pues, o siga vigente. Establecer políticas éticas y desarrollar comportamientos socialmente responsables. Bien, este punto es bien delicadito, establecer políticas éticas. Cada empresa tiene su política ética, ¿no? Incluida la unidad educativa, si en fin de la edad tiene una política ética, pero hay una que es común, que se conoce como ética profesional. ¿Quién ha escuchado la ética profesional? ¿Quién ha escuchado este enunciado, este... este título, si le podríamos decir? Avelino Castro, ¿usted ha escuchado esto? Lo que es ética profesional. ¿Me puede decir qué sabe de esto? Si lo conoce. Bueno, casi no te escuchamos, pero no te preocupes. ¿Qué es ética profesional? Es guardar la comportura. Es no coger y tener un comportamiento inadecuado en un área laboral. Es cuidar el... Bueno, se lo conoce en algunos lugares como espíritu de cuerpo, pero a veces se lo utiliza mal. Esa definición. Pero es mantener una postura en un trabajo. Por ejemplo, este trabajo, yo vengo a presentarle, me siento aquí para enseñarles, transmitirles conocimiento o recordarles en este caso. Pero es trascendental tener ética profesional. Y las empresas tienen sus políticas. ¿Para qué? Para tener un comportamiento responsable. Toda actividad de administración de recursos humanos debe ser abierta, confiable y ética. Los que llevan esta área de talento humano. Ellos no pueden, o se supone que no pueden, esconder nada. Deben mostrar confianza y sobre todo ética. Y ahí tenemos los procesos de gestión del talento humano. Tengo la amabilidad de alguien que me ayude con la lectura, por favor. Un voluntario que me ayude con la lectura. A ver, Marcela, vamos. El número uno. Yo soy el proceso para integrar personas. Es el proceso para incluir a nuevas personas en mi empresa. Dos. Gracias. Proceso. Solo el uno, solo el uno, hijita. Solo el uno. Gracias. Gracias, Marcela. Muy amable. Muy gentil por tu disposición. Proceso para integrar personas. Según el primer anunciado que muy gentilmente leyó Marcela Cueño. Es el proceso para incluir a nuevas personas en la empresa. Se sigue un proceso, señor estudiante. Seguramente usted ya lo debe haber visto, lo debe conocer. ¿Y cuál es el proceso más común para integrar personas? ¿Qué te piden a ti, Daisy y Rillana? Daisy. ¿Qué es lo primero que te piden? ¿Qué opinan al respecto sobre los procesos de integrar a nuevas personas? No, hijita. Ya. ¿Qué te piden a ti cuando vas a un trabajo? ¿Qué te piden a mí? O sea, ahí era un trabajo, obviamente, que me van a pedir un currículo, justamente, y explicándome exactamente en qué soy buena. Por ejemplo, soy buena implementando ideas para que la empresa pueda sobrellevarse y así generar más ganancias. Además, el proceso de incluir... ¿No, Andes? No, sí, sí, sí. Además, como indica el primero, el proceso que hace la empresa para integrar a más personas es con ese objetivo. De que la empresa pueda enriquecerse de conocimiento para que la gente implemente nuevas ideas o objetivos para que la empresa en el futuro las cumpla y así pueda tener un mayor crecimiento a la empresa. Ok, muchas gracias. Muy gentil por tu opinión y tu expresión. Ainhoa Estrella, por favor. Buenos días. Buen día, Ainhoa. Muy bonito el cuadro que tienes ahí. Ayúdanos con el segundo. Procesos para organizar a las personas. Son los procesos para diseñar las actividades que las personas realizarán en la empresa. Contigo mismo, Ainhoa. Una pregunta. Dice aquí que son los procesos para diseñar las actividades que las personas realizarán en la empresa. Tú llegas a una empresa y ya sabes que debes llevar tu hoja de vida. Y en tu hoja de vida dice que tu mayor habilidad es el área de atención al cliente. Ok, ¿no? Pero si yo como gestor de talento humano te pongo y te refundo en una bodega, ¿será que serás productiva ahí? Si tú tienes conocimiento. Porque de pronto lo puedes hacer. No, está bien. Sí, pero no lo puedo hacer bien. Porque no es lo que sé hacer bien, sino que ahí aportar como más promoción a las personas, a que vengan a comprar una empresa. Ahí puedo, pero en una bodega no voy a poder porque no tengo especialidad en eso. No sé dónde poner algunas cosas o puedo hacerlo mal. Claro, o sea, no tienes la habilidad pertinente, que claro que con el tiempo la puedes adquirir, pero si yo siendo un gestor de talento humano, veo que tu habilidad es atención al cliente, veo que en el área del balcón de servicios te desempeñas un 100%, que haces proyecciones, que cuando llegan las personas les embosas una sonrisa. ¿Qué te voy a meter en una bodega? ¿Para qué? ¿Para qué te le sonrían las cucarachas a las ratas? No, pues. Entonces, eso es una empresa que tiene un gestor de talento humano eficiente. ¿Y qué es lo que hace? Diseña, dice aquí que son los procesos para diseñar las actividades. Si yo veo que de pronto en esa área fundamental tú eres rentable, te voy a colocar en esa área. Pero no te voy a poner una parte que no lo eres. Que, repito, quizás lo puedas hacer, pero no habrá una productividad que la empresa espera. El tercero dice, a ver, Womo, ayúdanos con el tercero, por favor. ¿Qué dice el tercer enunciado? Procesos para recompensar a las personas. Son los procesos para incentivar a las personas y satisfacer sus necesidades individuales más elevadas. Ok. ¿Qué incentiva al Womo? ¿Cómo incentivas a una persona en un área laboral? ¿Cómo crees tú? O sea, lo tengo, pero espérense. Déjenme encontrar las palabras. Bueno. Cuando la motivan a hacer algo. Para incentivar. Incentivar a una persona. No necesariamente económico, ¿no? Porque es lo primero que uno piensa. Que, bueno, yo te incentivo, pero ya ahí está el billetito, ¿no? O sea, es importante. Y eso es fundamental. ¿A quién no le gustaría en una fiesta, en este caso, la fiesta de fin de año, recibir un dinero extra? Para que el dicho sea en paso, sí sucede. Pero también hay empresas que incentivan de otra forma. Por ejemplo, con uniones. Por ejemplo, cuando tienen niños pequeños, les dan estos dos cupos para que vayan y retiran los juguetes. Hay empresas que tienen tarjetas de comisariato, que cada mes usted tiene un cupo de 50, 100 dólares y va y lo retira. Y usted le descuenta. Entonces, son necesidades individuales que usted tiene. Gracias, Juan. No te preocupes. Son necesidades que uno tiene y que gestione talento humano. Procura preocuparse. Esta área fundamental de la empresa. Ya tengo un minuto. Bueno, tenemos un minuto. Voy a dejar de compartir. Hasta ahí nos vamos a quedar. Tenemos una clase grabada. No, que para mañana voy a dejar grabando el resto. Yo le agradezco, estudiantes. Recuerden seguir los lineamientos para el tema del aporte. No me lo va a pasar ni viernes, ni sábado, ni domingo. Lunes a partir de las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Listo. Queden cáncen. Pase el resto de jornada espectacular.